Hola Alonso, hola René, hola mi amor, hola Alonso, hola bebé, hola lindo bebé, Alonso René, hola, hola mi amor, hola mi amor, hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi amor? Alonso, hola mi amor, qué lindo mi bebé, qué lindura, qué lindura, qué lindura. Alonso bebé, nenecito, nené, ay qué lindo. ¡Ay, qué lindo, mi amor! ¡Becioso! ¡Lindo bebé! ¡Qué linda hecha manito! ¿Y ese puño? ¿Está listo ese puño para pegarle? ¡A quien sea! ¿A mi amor? ¿Estás enojado? ¿Un bebetito? ¡Lindo bebé! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, bebé! ¡Qué lindo, qué 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 lindo! ¿Alonso? ¡Mmm! ¡A mi amor, no querés, no? ¡Echalo, echalo! ¡Juga pues con ella! ¡Juga con ella, pues! ¡Mmm! 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 ¿Qué está pieando, amor? ¡Mmm! No quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Adiós, Alonso Adiós Bye, bye Adiós, amor Adiós, bebé Bye, 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 bye Echa boquita, me la quiero comer Me la quiero comer, esta boquita Linda de mi bebé Echa el puño Echa el puño Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye, bebé Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye